mira la cara que puso la periodista cuando el actor colombiano gregorio pernia se le acercó y le plantó tremendo beso que dirá carlos el esposo de cesia hola hay muchos comentarios sobre esta fotografía con el actor gregorio que es conocido como titi por una de las famosas novelas de colombia bueno se preguntan si voy a dormir fuera de casa hoy se voy a dormir en el sofá si se va a divorciar carlos y se habrá enojado que porque no respeta mi esposo si estoy casada que esos besos son para mujeres solteras infinidad ahí lo pueden ver ustedes en las redes de h h televisión digital pero que sintió carlos al ver esa foto en ese momento se sintió el verdadero terror qué sentiste tranquilo no fue nada con mal sentido o sea la gente exagera es un beso en el cachete cómo se saludan ahora las mujeres bueno desde hace mucho un saludo normal él es un actor o sea ni le guste ni nada que ver no exageren a veces buscan cinco patas al gato cuando sólo tiene cuatro voy a dormir en el sofá hoyo nada nada que ver ustedes eso fue fuera de cámara cuando ya se iban él andaba promocionando un juego en hch matutino yo no estuve durante la dinámica porque estaba preparando lo más destacado en otro extremo del estudio cuando a intentó sacarme a bailar me viste bailando punta no la verdad no lo y eso no mire la foto mucho bueno más que todo la mandaron la mandaron pero y con qué fin te mandaron la foto tus amigos porque son tan chambrosos amigos no soy celoso la verdad tranquilo no soy celoso y aparte sabes cómo soy yo si no hay tengo una buena suegra también saludo mami él me quiso sacar a bailar pero era parte del vive de ese momento ustedes saben que yo les he dicho yo no bailo en televisión porque no quiero el día que yo quiera lo voy a hacer y solo porque él era un famoso internacional y que muy conocido tampoco me iba a poner a hacerlo don abardo ya saben ustedes él siempre con su dinámica su bailecito ahí pero no al final fue un buen momento entonces después de eso al finalizar y nos fuimos a valga la redundancia nos fuimos a pausa entonces nos tomamos una fotografía todos para las redes sociales y es como él me vio me imagino a ya toda excluida entonces por esa razón fue que nos tomamos una foto y luego terminó dando un pico pero él ya sé que no lo hizo con ninguna mala intención yo lo he visto en sus redes él ama a su esposa y es un gran profesional es un gran tipo eso sí con un sentido del humor bastante bueno una actitud envidiable pero ustedes dejen de armar tanto rollo por esas cosas nada que ver nada que ver nada que ver